Las personas que estamos el día de hoy aquí en Presidium, trabajamos día a día para que ustedes tengan las mejores herramientas, tengan los mejores proyectos y sepan que estamos más presentes que nunca. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas asume estos compromisos y desde el ámbito de la educación, la ciencia, la cultura, las artes y las humanidades los hace suyos con sincero entusiasmo y entera responsabilidad. Es en ese sentido, señor gobernador, que nos comprometemos de trabajar de manera coordinada, de manera justa, honesta y transparente con las instituciones. La nueva ley para la juventud en Chiapas se hace presente a través de estos espacios donde vemos que se transforman las realidades que hoy viven las y los jóvenes en nuestro estado. Porque los jóvenes tenemos que importarnos en la sociedad porque esa es la transformación que tenemos. Porque los jóvenes somos el futuro y somos el presente de la cuarta transformación. Un gobierno que se preocupa por los jóvenes es un gobierno que acierta y un gobierno que piensa en el futuro. Quiero felicitarlos también, reconocerlos muchísimo por estos foros. Porque ustedes ahí, en todos los municipios donde se expresaron abiertamente, señalaron cuáles son los asuntos más importantes que requiere el día de hoy la juventud. Y ahí quedaron plasmados en este documento, en donde ustedes señalan que es muy importante la educación, el medio ambiente, la cultura y las artes, la salud. En fin, ustedes están muy atentos, actualizados, pendientes de lo que requiere el mundo para seguir avanzando.